Y obtuve un denombramiento con ese lugar. En ese lugar encontré mujeres. Yo vi la pérdida de comunalidad y también de instituciones puramente femeninas. No es una cosa idealizada. Pueden haber fricciones, antipatías, conflictos de intereses, pero esas mujeres todas se reúnen solas. Gracias. 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 La verdad me siento muy honrada de estar en esta mesa con tres mujeres muy especiales, particularmente en mi vida y en la vida de muchas personas de esta universidad. Gracias. Quiero decirles que el doctorado en estudios críticos de género se siente de veras, y todos los académicos, los alumnos, las alumnas que ya tenemos a partir de gracias de agosto de este año, nos sentimos muy honrados de estas visitas. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero darle las gracias a la doctora Rita Segato. Es un honor contar con su generosidad, con su sabiduría y compartirla. Alicia Elena también es una mujer muy sencilla, sabe muchísimo, tiene muchos conocimientos sobre varios de los temas que trabaja Rita Laura. Y pues la verdad es que las dos son mujeres que comparten sus conocimientos con una gran generosidad. ¡Suscríbete al canal! Un insoluble enigma que venía quizás por primera vez sin instrucciones al dorso y por un instante sentí que la esfinge me vencía. Por el agregado de elementos de una forma tal en que A y NOA pueden ser verdades no excluyentes, o sea, lo que se ha llamado una lógica paraconsistente. Lo importante aquí es que una maleabilidad pragmática es lo que ha garantizado la sobrevivencia de los... Las familias se despolitizan. Cuando el espacio doméstico se privatiza, se vuelve íntimo. Tan arcaica, tan intemporal, porque si estudiamos la prehistoria, ahí está, y si estudiamos el futuro, tristemente, ahí seguirá. ¿Qué es el patriarcado? Como abogada en una reunión feminista. No, estoy en el mundo del patriarcado. Eso ya no existe. Feministas connotadas, ¿sí? Porque también, ese es otro tema, por eso eso se me ha preguntado. Déjame tratar de ordenarme. En este... Una cosa, hemos entregado nuestra vida al Estado. Sí. Hemos entregado, no, entonces, al estilo norteamericano, ¿no? Tenemos un abogado en la almohada. O sea, me quemé con el café que me vendió McDonald's, abogado. Me... Eso fue un peso real. Este... Mi marido me insultó para que salga del baño rápido, abogado. Yo creo que le hemos entregado la vida al Estado. Eso también es una forma de entrega al patriarcado. Sí. O sea, hay que generar estrategias en sociedad. Bueno, como ha sido un honor para nosotros que la doctora Rita esté aquí, le entregamos la medalla de plata a San Ignacio de Loyola. Gracias. Un placer fuerte, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.